hola hola qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos acá en la plaza de la constitución y es así como se da inicio ya a las fiestas de independencia de nuestro país guatemala 202 años de independencia 15 de septiembre por acá ya están iniciando las y esta es de independencia y es como guatemala celebra por acá les dejo con las imágenes y el audio así es como estamos el día de hoy ya iniciando ya la semana en la recta final ya para conmemorar el 15 de septiembre de en su 202 aniversario de independencia de el país de guatemala por acá continuamos por acá continuamos y continuamos así es como se vive por acá continuamos por acá en este recorrido así es como ya se empieza a vivir las fiestas de independencia en nuestro país guatemala no en no 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 ¡Viva usted! ¡Viva usted! Aquí tenemos al frente la banda de guerra Fénix desde 1991, banda de guerra Fénix desde 1991, así que así es como se vive mis amigos en este momento, ya la fiesta de independencia de Guatemala. ¡Viva usted! 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 Así que continuamos por acá viendo el desarrollo de la banda Fénix fundada en 1991. ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! Así es mis amigos que por acá nos quedamos con este video, espero que les guste, así es como ya se da por iniciado las fiestas de independencia, 202 años de libertad de nuestro país. Nos vemos más adelante en otro video. ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted!